bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal les voy a explicar de forma muy básica cómo va a ser el proceso de inscripción en el torneo les voy a dejar este link en la descripción y ustedes van a hacer el proceso fíjense la página por defecto les va a aparecer en inglés aquí cambian el idioma en español todo el torneo está también en inglés fíjense las normas todo que van a hacer ustedes desde el navegador buscan la opción traducido al español y lo traducen ustedes van a leerse todas estas normas sin excepción yo les voy a mencionar unos aspectos importantes como que todas las batallas tienen que estar en youtube van a utilizar este hashtag así que tienen que cada equipo tiene que tener un canal donde van a subir sus batallas si cuando el equipo gane se le va a revisar el canal y quien no cumpla con este paso no va a recibir los premios ojo con eso por favor en esta oportunidad lo único que se cambió fue la parte de naciones sigue siendo un torneo de corta distancia pero ya puedes jugar con quien tú decidas puede ser mismo clan puede ser de clanes distintos allí tú vas a decidir esta oportunidad solamente es para mk1 tu hangar debe ser mk1 aquí están las normas ustedes se van a leer no voy a caer acá voy a ir a esta parte de las armas si el torneo es de corta distancia quiere decir que el alcance máximo va a ser de 350 metros nada de tulumbas nada de shocktrain nada de eso las únicas armas que están permitidas que tienen 500 metros de alcance es la ghost la storm y la thunder son las únicas tres así que ya no me pregunten si las tumbas están permitidas ni nada de eso cuál es el modo de juego dominio los mapas que se van a usar no importa el orden pero se tienen que usar los mapas tal cual como están acá va a ser uno va a ser valley valle el otro va a ser dead city el otro va a ser moon el otro va a ser roma si aquí es luna y aquí canyon el cañón como hacer cada partido cada partido va a ser el mejor de cinco quiere decir que el que gane tres batallas clasifica eso es todo como se van a dar las batallas ojo con esto porque este este torneo va a ser distinto el torneo solo se va a dar un fin de semana viernes sábado y domingo vamos a comenzar el viernes cae 12 11 el horario está basado en méxico si tú vives en otro país pues adaptas eso según según tu país va a ser la primera batalla de eliminación a las 9 pm aquí van a clasificar ocho equipos el día sábado esos ocho equipos van a tener otras batallas y va a ser a las 10 am entonces los que clasifiquen acá de esta eliminación van a ser ya solamente cuatro equipos y se va a dar la batalla en la noche del mismo sábado 13 de octubre entonces la batalla va a ser a las 9 pm ya con estas batallas vamos a tener el día domingo la batalla por el tercer puesto va a ser a las 10 am y la batalla final va a ser por el campeón y en segundo lugar va a ser a las 4 pm si tu equipo no puede participar estos días en estas horas no lo metas por favor no lo metas deja que alguien que si pueda lo haga aquí tenemos el contacto tiene las redes sociales me pueden seguir si quieren hacer algún tipo de donación en verdad que les agradezco el apoyo la pueden hacer aquí con mi paypal y si me quieren seguir acá en youtube aquí les dejo mi canal menciono mi canal porque el vídeo lo va a subir también en facebook entonces ya teniendo esto en cuenta me voy a donde dice crear cuenta o iniciar sesión en este caso yo le voy a dar a iniciar sesión porque ya tengo una cuenta hecha aquí de prueba aquí me dice correo electrónico te puedes loguear con gmail te va a pedir los datos de gmail facebook etc yo lo voy a hacer con un correo que inventé aquí me dice que tengo que ir a la configuración para acomodar el uso horario puedo colocar una foto en el avatar etc si ustedes lo pueden hacer no lo voy a hacer en este momento te va a pedir que valides el email valides todo yo todavía no lo he hecho ustedes ya me imagino que tienen validados sus datos y aquí me dice unirse como equipo yo le voy a decir que me voy a unir como equipo aquí están todas las normas que yo les estaba mostrando ya saben que si no las entienden clic derecho traducir al español aquí me dice he leído las normas y las aceptas pues ustedes la leen y le dicen continuar si yo por acá hice estos equipos de prueba los hice acá pues ustedes le dicen hacer su equipo nuevo dice el nombre del equipo voy a inventar otros aquí me dice el nombre del capitán esta parte es importante aquí coloco mi nick que sea elegible y al lado voy a colocar el id de mi cuenta ojo con esto porque voy a revisar todas las cuentas y las cuentas también van a ser revisadas por pixonic si los participantes entonces quien no incluya esto luego no le van a dar su premium así que ojo con eso aquí me dice que un logo le coloco un logo ahí le digo confirmar equipo me va a pedir una vendida del país no es ustedes escogen allí si son de un país en particular yo voy a colocar que mi equipo puede ser que sea de Venezuela, de México no es necesario que sea de un solo país y acá me da un link un link yo lo copio este link se lo voy a dar a los pilotos que van a ser parte de mi equipo y que va a pasar bueno cuando tú se lo dejas a los pilotos te va a decir que el capitán de un equipo en este caso yo te ha invitado a unirte al equipo técnicos asesinos y aquí lo mismo aquí como va a ser aquí colocan el nick vamos a colocar aquí el nick y al lado el id si? que no se les olvide esto y me coloco unirse al equipo les van a pedir que se logueen si? a mi no me pide esto porque estoy logueado pero a ustedes les va a pedir que se logueen si? voy a hacerlo aquí rapidito me voy a desconectar y me va a decir que me loguee o que haga una cuenta entonces eso es todo los primeros 16 equipos que cumplan con esto pero que sucede cuando ya tu equipo esté full el capitán tiene que volver acá y tiene que inscribir al equipo cuando ya esté full vas a validar de que está full te vas a presentar y el equipo ya va a estar participando ojo con eso porque si no presentas a tu equipo cuando ya esté lleno es como que si no estuvieses participando así que me despido puedes compartir este vídeo si te gustó y nos vemos en otra oportunidad